Las negociaciones fueron intensas en el Congreso para elegir la nueva mesa de la Cámara de Diputados, donde los partidos de derecha reunían los votos para impedir que fuera electo un militante del Partido Comunista en la presidencia. Sin embargo, esas negociaciones fueron infructuosas y finalmente, en una segunda votación, donde la presidencia se resolvía por mayoría simple, fue elegida la diputada Carol Cariola. Tras el resultado de 76 votos contra 75, distintos parlamentarios de derecha criticaron al diputado Mauricio Ojeda por no llegar a votar. También hubo duras críticas contra el primer vicepresidente, el diputado Gaspar Rivas, del Partido de la Gente. Pero es frustrante que habiendo tenido los votos, habiendo hecho bien las cosas, haya gente que no haya venido a votar a la Cámara de Diputados para impedir esta elección o que se hubiese elegido otra mesa. Como diputado de Renovación Nacional, nos sentimos de alguna manera traicionados por las personas que no concurrieron a votar para evitar que un comunista llegara a la presidencia de la Cámara. Tenemos al Partido Comunista en la presidencia de la Cámara de Diputados y junto con eso a una persona que ha demostrado más de una vez estar fuera de sus cabales en la primera vicepresidencia de la Cámara. Me parece que si ya este Congreso estaba desprestejado, tener a ese tipo de personas en la presidencia y en la primera vicepresidencia no hacen más que apresentar el desprestigio que tenemos. Los cuestionamientos a Ojeda los indican como parlamentario del Partido Republicano, pero el diputado, junto con refutar las críticas, aclaró que él se automarginó de la bancada. El legislador por la Araucanía es investigado por la Fiscalía por su eventual vinculación con delitos en el caso Fundaciones en la región. Y en más de una oportunidad, el partido político de derecha precisó que no tenía vinculación con ellos. El diputado dijo que no llegó a votar porque el vuelo que debía llevarlo a la capital presentó un retraso por una falla técnica. Chile Vamos en particular apunta a mí, pero más bien al sector que es a la derecha, sin titudeos, sin ambigüedades, como ellos sí suelen hacerlo. Y apuntan a un parlamentario que no llegó por problemas técnicos y de seguridad, porque quién sabe si ese avión despega sin la medida de seguridad, sin revisarlo y cae la noticia de su otra. Eso no lo ven. Pero ¿dónde está Chile Vamos hoy día? Pidiéndole explicaciones a los parlamentarios que estuvieron en la sala, algunos que hoy día están sentados, por ejemplo, en la vicepresidencia de la Cámara. Respecto de los cuestionamientos arriba, que en la negociación con los partidos de gobierno se quedó con la primera vicepresidencia, el fundador del partido de la gente, Franco Parisi, indicó que buscará ser elegido en la presidencia de la colectividad política para impedir que éste vuelva a ser electo como parlamentario. Basta ya, los diputados se han creído cualquier cosa, yo voy a hacer todo lo posible para que Gaspar Rivas nunca más sea candidato ni a diputado ni menos a senador por el PDG. Por eso quiero tomar la rienda del PDG, para que esta actitud del diputado Rivas no se permita más. Esta es la primera vez en su historia que el Partido Comunista asume la presidencia de la Cámara de Diputados. La nueva mesa directiva la integran los diputados Carol Cariola, Gaspar Rivas y Eric Aedo, este último militante de la democracia cristiana.